Hemos hecho toda esta gestión con el aval de nuestro alcalde, con el apoyo de la corporación municipal y por supuesto, indudablemente, con el apoyo de nuestro presidente Rafael Correa. Cinco vehículos, son 100 mil dólares aproximadamente, que llegan en este comodato de estos cinco vehículos, tres Toyotas, una Mazda y una Nissan. Esto nos va a ayudar muchísimo porque los carros que tenemos actualmente son carros que, lamentablemente, ya están casi obsoletos. Los carros están en buen estado, como ustedes pueden apreciar. No son carros último modelo, pero son carros que están en buen estado y que, gracias a Dios, hemos tenido asideros y vienen muchas otras cosas más. A nosotros, lo que siempre mantenemos es la voluntad, la esperanza, el trabajo conjunto, que es lo que tenemos. ¿Que falta muchísimo? Sí, pero vamos poco a poco a trabajar. Y en ese sentido, pues tengan la plena seguridad que, gracias al apoyo del Gobierno Nacional, al apoyo del Gobierno Provincial y al apoyo del Gobierno Local, vamos a seguir adelante como, en efecto, lo estamos haciendo con Paso Fiel. ¿De algún tiempo se viene haciendo esta gestión, el alcalde? Bueno, esta gestión comenzó en noviembre y termina hoy con la entrega oficial de los vehículos. O sea, una gestión no se da de la noche o de la mañana, ¿no? No es fácil. Entre pedir y que entreguen o que le den, no es fácil. Entonces, poco a poco, vamos haciendo poco a poco, caminamos con pasos firmes. Lo importante es no abandonar la gestión, sino hacerlo como lo estamos haciendo. El pedido de la ciudadanía en cuanto a la recolección de los desechos, con esto se va a construir especialmente en el malecón, ¿no? Efectivamente, uno de los carros va directo solo a la recolección de la basura del malecón y en la parte distante. Las otras van para las diferentes áreas, planificación, obras públicas, turismo y a la administración en forma ajena. Estos son carros de la institución, para la institución. Entonces, en ese sentido, pues tengan la plena seguridad que vamos a estar un poco mejor de lo que estamos. Se viene junio, alcalde, y viene después de la temporada de ballenas. Sin duda, todos tenemos que estar preparándonos para eso. Efectivamente, viene la temporada de ballenas, estamos trabajando para aquello. La programación de las ballenas tiene un costo de más de 30 mil dólares. Estamos trabajando fuertemente para ello. Todos los años hay que tener ese capital para poderlo hacer. Entre presentación de artistas, la campaña ciclística, amplificación, toda la promoción que se da. En esta ocasión, nosotros hemos hecho una alianza estratégica con algunos amigos y la empresa privada, que nos van a estar respaldando, que ya nos están respaldando. Y en ese sentido, pues vamos a hacer adelante ahora mejor que nunca. Los detalles los estaremos dando en los próximos días.